Cuando vengo a ti en adoración Me postro ante ti bendito Señor Y derramo a tus pies todo mi corazón Empapando tu presencia Cuando vengo a ti en adoración Me postro ante ti bendito Señor Y derramo a tus pies todo mi corazón Empapando tu presencia Espíritu Santo te adoro Oh Santo te adoro Recibe mi canción Mi Dios tú eres mi fiel amor Espíritu Santo te adoro Oh Santo te adoro Recibe mi canción Mi Dios tú eres mi fiel amor Tu palabra oí mi voz Clamó tu presencia en mi Mi mejor pastor Mi príncipe de paz Mi buen consolador De ti quiero más y más Espíritu Santo te adoro Tu palabra oí mi voz Tu palabra oí mi voz Clamó tu presencia en mi Mi mejor pastor Mi príncipe de paz Mi buen consolador Mi amor De ti quiero más y más Espíritu Santo te adoro Espíritu Santo te adoro Oh Santo te adoro Recibe mi canción Recibe mi canción Recibe mi canción Mi Dios tú eres mi fiel amor Espíritu Santo te adoro Espíritu Santo te adoro Espíritu Santo te adoro Recibe mi canción Mi Dios tú eres mi fiel amor Tú eres mi fiel amor